No la condenes, no hay presente, César Te quiero, te quiero, te quiero Amor, chiquitita Te quiero, te quiero, te quiero Todos los peligrosos, peligrosas Millones, que sueñan, que sueñan, que sueñan Dice, pues, pues, pues Si podes, eh Ahí no vas con el chico, les estoy pidiendo Ahí para que te acuerdes ¡Cormitos! ¡Cormitos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos con la Buque! ¡Yemi! ¡En la abuela! ¡Millano! ¡Es el pinche de nuevo! ¡Perdito! ¡Oh, oh, oh! ¡Para el junior! ¡Es el Nando Peque! ¡Es el Nando Peque! ¡Estupi! ¡Piardo! ¡Paschiva! ¡Es el Nando! ¡Uno dos pinches villanos! ¡Siviano Acesor! ¡Pinche de nuevo! ¡Pinche de nuevo! ¡Es el Río! ¡Sinvórense! ¡Enchamos los cabezos! ¡Ocho a onda! ¡Poderoso! ¡Es el Nando Peque! ¡Poderoso! Te quiero a ti, que son los pintores de todo, el original, el sonido de disco, el original y canalino, con una emisionativa, que se le pita mi récord, con una estrella de guerreo, que chille la gitana, que chille la gitana, Carmelo Reyes, el más fiquicado, pero que bonita, que bonito, que bonito el ritmo desalejado, ese es el ritmo divertido, lo que nosotros nos oyemos en Nueva York, y ponemos, si o no mi ritmo, y Vico Pérez, sonido, en Versión Cidad, en Rουchia, Doni, en R LINCOLN, en RECORD, en RECORD, en RECORD, en RUCHIA, con quien lo ha cogido, y se ven y se ven llenando la vida de los colombianos con una cantidad de salida y se ven y se ven y se ven y nos toman cinco bolos